Esto no es radio por 99.3 Mientras tanto, vamos al turno del cuarto bate. Cuando las bases están llenas, solo un hombre puede hacer el trabajo. Prepárense los lanzadores. Revisen su bullpen, que le toca el turno al cuarto bate. Es un batazo largo, la bola se va, se va, se va. ¡Se fue la bola! ¡Dios mío, qué batazo! Me empujado que tú estás. No, no, es sudor. Lo que pasa es que tú sabes que este metabolismo es de que se levante este cuerpo. Muchachos, es diésel. Dura mucho para prender, pero cuando prende para pagar dura más. Miren, esta semana ha salido a relucir un tema del cual yo he tratado bastante y me ha abandonado mucho, no solamente desde ahora, sino desde que iniciamos la lucha contra el adoctrinamiento de niños aquí en la República Dominicana bajo la consigna de con mis hijos no te metas. cuando se pretendía establecer una resolución del Ministerio de Educación imponiendo ideologías de aprendizaje que son foráneas y no referente a la sociedad dominicana. Y esto lo hablo porque precisamente salió a relucir que una de las ejecutivas principales de Disney, de una de las compañías, oigan, una compañía que es de niños. Recuerden que Walt Disney y Disney, todo el que ha ido a Disney World, todo lo que ven los muñequitos y todo, saben que es una compañía destinada a niños, no a contenido adulto. Y ahora su board ha decidido de que el 50% de personajes en los próximos dos años, dígase el 2022 al 2024, tendrán que adaptarse a la comunidad LBT, IZ, WXXY. 50%. Tú estabas en 50%. Que no refleja la realidad social. Dígase que si hacen los tres cerditos, por lo menos el lobo y uno los cerditos. Ay, tiene que ser gay. Así literalmente. Pero una pregunta, porque... Los siete enanitos. Cuando yo leí esa noticia, me hice esta pregunta. Porque una cosa es tu preferencia sexual y otra cosa es que se te note. ¿Cómo no vamos, o sea, no necesariamente todo el que... Precisamente, bueno, ya tenemos ejemplos. Miren a Frozen y otros muñequitos. Miren lo que pasó con Pixar y Buzz Lightyear, con Toy Story, señores. Y yo hago el cuento. Yo estaba con la familia recientemente ya y vivimos en unos paseos donde está el de la sirenita con los muchachos y esto. Y al final del paseo, como es la película, el príncipe que se casa con Ariel. Bueno, no con este Ariel. Con la sirenita Ariel. Valga la paradoja. Se casa con Ariel el príncipe. Y le da un beso. Y ese beso mágico que es, esto que es lo otro. En el juego no se dan el beso. Se quedan ahí hablando. Y yo le pregunto a uno de los encargados. Oye, pero qué raro, porque antes se daban el beso. Y dice, no, ya no se puede, porque eso refleja un estereotipo de opresión patriarcal. Yo, ¿qué? Un niño, tú ves que un niño vaya verde y que un juego va a pensar que le está oprimiendo patriarcalmente. Y una pregunta, ¿cómo se va a despertar la bella durmiente? No, será otra mujer que la bese. O un pirador. Será. En el caso de la sirenita Ariel, yo lo apoyo, porque eso abuso contra los animales. Es algo, ya no, ya no. Es una sirena. Sí, pero se transforma. El cuarto con el beso se transforma. Pero el punto no es ese. El punto es de que, miren cómo sistemáticamente se elige referir un contenido para amoldar, para poliformar la juventud. Dígase de que los estereotipos de modelos que tiene un niño, por ejemplo, Superman. Ya Superman salió en una historieta gay. Batman, ya salió Batman gay. Spider-Man, ya salió un Batman, un Spider-Man que es trans. Un Spider-Man que es trans. Un Spider-Man que es trans, que es un Spider-Man que es trans. Pero eso lo puedes buscarte todo ahí. Y un Batman gay, búscalo. Hay un muñequito de Batman que ya sale gay, la caricatura. Pero una pregunta para yo saber, porque la verdad que no lo he visto. Tú lo viste, el Batman trans. Digo, el Spider-Man. Lo pueden buscar. Pero eso es como una cosa que salió, ¿o es oficial? No, no, es oficial. Ya salió porque hay una caricatura, hay un cómic. El cómic por ahí. Exacto. No, lo que pasa es que hay muchas versiones de un cómic, puede haber muchas versiones. Exacto. Pero ya oficialmente se adoptó esa política. Y hay muchos universos. Exactamente. Que hay que decir algo, porque la reacción social no se va a esperar. Con Superman tuvieron que echar para atrás al cómic. ¿Quién va a aguantar un Superman gay? No fue rentable. No gustó en el público. Es que todo lo que se hace, miren, fíjense que hay un tema con esta agenda. Esto no nace de ahora. Esto nace de Alemania, con el Bershka, que es un escudo ideológico para decir que ya los adultos son muy difíciles de adoctrinar. Antes el esquema estaba en las aulas académicas, en las universidades. Pero se dieron cuenta de que ya el joven llegaba con 18 años de la universidad, tenía un criterio de formación que era muy difícil revertir para aceptar cosas que no son normales. O sea, que era muy difícil socializar los conceptos ideológicos que ellos querían plantear y no había forma de que un muchacho de 18 años te aceptara de que yo puedo ser una abejita, puedo ser un caballito, puedo ser un delfín, si yo quiero mañana me levanto y soy fulana. Ya es muy difícil porque ese muchacho está muy viejo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dijeron? Hay que agarrar a los muchachos en la etapa más joven para normalizarle y crearle una poliformidad. ¿Qué es lo que es eso? Un papel en blanco. Que seamos, que tú no serás ni hombre ni mujer, necesitas un papel en blanco. Y que en ese papel yo decido qué tú vas a hacer o qué tú decías que tú quieres ser cuando tú quieras serlo. ¿Y por qué tú dices, cóchale? Pero si la sociedad no está compuesta de 50% homosexuales, ¿por qué hay que referir que el 50% contenido sea homosexual? ¿Por qué? Porque yo entiendo que en esta cabina, aquí somos 10, aquí no hay 5 homosexuales. Quizás hay 2, y Marquito. Pero de verdad... Quizás hay 2, pero aquí no hay 5. O sea, el promedio no es reflejativo, no es equilibrado a la realidad social que se vive en cualquier país del mundo. Ni en San Francisco, California, ni en Inglaterra. El 50% de la población es homosexual, ni es trans, ni toda esa parafernalia. Pero ¿por qué buscan hacer esto? Y lo explica, porque esta información se filtra, que hay que dar el crédito a Proyectos Veritas y a otros investigadores que pudieron lograr filtrar esta reunión, donde la directora está dándole las instrucciones de cómo tienen que ser los creadores de contenido para los próximos años. Y se filtra. Eso no fue información oficial que lo dijeron al público. Se filtró y después tuvieron que admitirlo. Sí, porque estamos apoyando la inclusión y la diversidad. Yo digo, ok, la inclusión es homosexual. Y aquí no hablamos de inclusión a los niños autistas. Aquí no hablamos de inclusión a los discapacitados, a los envejecientes. Gente que sí necesita de verdad inclusión. ¿Por qué no hacer un muñequito especial, un superhéroe de un niño autista que tiene superpoderes mentales? ¿Por qué no se hace eso? Para promover el conocimiento hasta de la propia condición y que se vea aceptable. Eso sí hay que normalizarlo. Eso sí hay que socializarlo. Pero ¿qué carajo le importa a un niño de ocho años si Superman se besa con otro tigre? Que si Batman y Robin se cogen. ¿Qué le importa a un niño esa vaina? ¿Qué le importa a un niño ver un beso de Buzz Lightyear, al infinito y más allá, ahora es a la cama y más allá? Un niño que no puede ir a ponerse un tatuaje porque no tiene capacidad de sentimiento para decidir sobre su cuerpo, sí se puede entonces consumir y decidir sobre su responsabilidad. Eso es una locura. Pero como se está estableciendo esta ideología y ya se demostró que se necesitan a los niños para normalizarlas, ahí están. Ya fíjense que otros esquemas, mientras Disney promueve ese contenido, en la escuela promueven los libros del Dr. Seuss. Karen Dehar es un clásico de niños, que eso es racista, que es exclusivo, que eso es dañino, que no promueve la adversidad. Todos cogimos clases con cuentos chulísimos. Eso se prohíbe porque entonces, ah no, se nos adapta a los patrones que yo tengo que referir para poder lograr un moldeamiento de conciencia en los próximos 5 a 10 años y que técnicamente, esa sociedad de niños que hoy están viendo y consumiendo ese contenido, que fíjense, no hay una serie en Netflix que usted no vea donde hay una serie, le reto o me la busquen. Una escena, por lo menos una aparece en cada serie de Netflix. Puede ser en Guerra de Troya se cogen los soldados entre ellos, siempre hay una vaina que aparece. No, es así. Entonces, el problema de esto no es la diversidad. Usted puede creer lo que usted quiera, usted puede ser lo que tú quieras, pero si usted no tiene hijos, porque se supone que si usted o tran o lo que usted quiera, se supone por lo menos en principio, no es la generalidad, es porque usted no va a concebir o no va a tener un hijo, porque no va a tener hijo hombre con hombre. Aunque ya hoy en día hay que hombre embarazado, que es una falacia total, una locura. Y quieren vender eso como normal. Y por eso usted ve que hasta el lenguaje tiene que cambiar, poliformar. Ya no se dice madre, personas gestantes, no se dicen padres, figuras parentales. Entonces, carajo, estamos cambiando el esquema. No te riegas, entonces tú vas a tener hijos, tú quizás no tengas hijos, pero esto es un tema para que tiene hijos, es delicado. Y más para que tiene hijos varones, que son los que van a sufrir este tema de exclusión, porque hoy en día, y eso lo dijo Donald Trump en el año 2017, ser joven, ser hombre y ser blanco en la sociedad occidental va a ser un peligro, pero es peor que judío en la Alemania nazi. Porque ser blanco, automático, tú eres opresor. Ser hombre, tú eres opresor, automático. Eso es un calificativo. Para que naciste hombre, opresor, ¿ya? Conservador, opresor. No, por eso al hombre hay que desconstruirlo. Fíjense que la feminidad no se habla de construirla. La feminidad no es tóxica, la masculinidad es tóxica. Hay que desconstruirla. Y en base a qué se va a construir. ¿Quiénes son los que van a dictar los parámetros, lo que debe ser la masculinidad? Ah, las feministas. Las feministas van a decir cómo debe ser un hombre. Y el hombre, si el hombre osa a decir cómo debe ser una mujer, ¿qué pasa? Lo crucifican. Entonces, eso es el feminismo, eso es el hembrismo. Y es peor que el machismo porque es más radical. Y se ha infiltrado con toda esta basura ideológica que, reitero, usted puede creerse lo que usted quiera. Usted puede acotarse con su chiva, con lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, con su vida, a mayor edad. Ni malenoso. No, lo que usted quiera. O sea, pero cuando usted se empieza a meter con los niños, niños que no tienen ni siquiera discernimiento de lo que es la reproducción sexual en su momento, ¿y qué carajo le importa? Le va a significar a un niño de ver que su superhéroe esté agarrado de manos besándose con otro hombre. ¿Qué va a pensar? Que eso es lo normal. Que eso es lo cool. Porque si mi superhéroe lo hace, bueno, si Buzz Lightyear se da un beso con un Woody en la película, bueno, pues le da un beso con quien sea, porque eso está chulo, eso está bien, eso es lo cool. Y fíjese, cada vez más se va distanciando y tomando la heterosexualidad. La heterosexualidad se ve como algo atrasado, primitivo. Entonces, eso es estúpido. Eso son un cavernícolas. Ay, que hombre y mujer. Incluso a la mujer heterosexual, la mujer que se atreve a decir, ay, yo quiero ser madre, quiero tener hijos, pero tú eres una primida, tú no sabes, queremos que ser madre o tener hijos, tú estás loca, tú tienes que buscar tu independencia primero, la mujer, nuestro futuro. O sea, se ha puesto un discurso que a la mujer se le ha abstraído de su principal rol, no solamente biológico, sino social, que es lo más hermoso que es dar vida, que el hombre nunca podrá hacerlo. Por más que se ponga barba, que diga que un hombre embarazado, eso es mentira. Y eso confunde a un niño que cree. Yo, señores, hoy en día, yo puse un Instagram ayer, en una protectora de Mario, le dije, hombre que se cree mujer, le dieron una dosis de progresilina 500 miligramos, un trompo en la cara, ¡pam! lo tumba un policía. Suelta el policía negro que le dio, porque si fuera eso blanco, amanece fuego en la ciudad hoy en día. Y me borraron el Instagram, que yo no, eso es un discurso de odio, yo decir con hombres que se cree mujer. Oigan esta vaina, ¿eh? Y eso es así en cualquier esquema ahora, de que tienes que obligarte a ti a que su opinión sea un hecho. Porque todos tenemos, we are entitled to, todos tenemos título a una opinión. Todos tenemos derecho a tener nuestra opinión sobre cualquier tema. Pero no tenemos derecho a tener otros hechos. Facts don't care about feelings. Los hechos no le importan los sentimientos. Tú te puedes sentir mal. Mira, está lloviendo. Para yo saber que está lloviendo, no tengo que decir meteorólogo. Decir, mira, déjame investigar si eso es lluvia, porque tengo que certificar. Hermano, salga allá afuera y moje, sabes si está lloviendo. Tú puedes decir que no está lloviendo y decir que eso es pipí, que salió, que eso es jugo, que están regalando, pero sale allá afuera y te va a mojar. Está lloviendo. Entonces tú no puedes hacer que tu opinión, aunque sea tu auto percepción, tu sentimiento, lo que sea, por más indignado que te sientas porque no respetas mi opinión, ¡ay, ay, 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 ay! Sea obligado a yo tener que aceptarla como un hecho. Porque no es así. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. No, no te riegas así. Donde la ciencia ha tenido que ser delegada a un segundo plano por decir hechos referenciales. Señores, a una entrevista de una jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, institución de Clarence Thomas, que es una mujer negra, le preguntan, oigan, qué maldita pregunta, señores, le preguntan en audiencia pública en el Senado, ¿qué es una mujer? ¿Y sabe qué dijo ella? Yo no soy bióloga para decirlo. ¡Una jueza! O sea, cuando le lleven un preso, o cuando le lleven un imputado, ella no va a ser hombre o mujer, va a llamar a una bióloga para que le diga, él es hombre o mujer. No, pero en tal caso la bióloga no puede. ¿Por qué no puede? Porque la bióloga no puede ver cómo él se auto percibe. Bueno, mira, entonces la condición individual supone los hechos. Eso la bióloga no puede. Señores, el punto es tan grave que hasta la bióloga fuera excluyente. No, discriminante, porque aunque te vistas de cel, aunque te pongas peluca, aunque te pongas panty, media panty, tú seguirás siendo un hombre. Eso la van a atacar por discriminante. Y miren, el punto llega a un nivel que una persona, un hombre que se cree mujer, lo encerraron en una prisión de mujeres, un transgénero de mujeres, ¿y sabe qué terminó pasando? Embarazó tres al mes. ¿Embarazó tres? Tres compañeras, ¿es la embarazada? ¿Cómo tú resuelves ese problema? Vamos a hacer una prisión de trans ahora, como los baños. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dígame, un hombre, yo voy preso, digo, no, no, yo me creo mujer, métame a la cárcel con la mujer, o fíjate y mambo a todo el mundo, y ahora me la repaso una cada una. Entonces, miren dónde la ideología ha llevado a una involución social donde ya los hechos son referidos a un segundo plano. Y lo grave de esto, reitero, no es entre los adultos, porque el que se crió y está formado, llega de allá y va a hacer lo que va a hacer, como sea. Pero desde el momento que tú quieres adoctrinar niños para lograr una agenda, eso es muy peligroso. En California, en uno de los condados más ricos, en Palm Springs, que no es de que en baja, downcounting, en Palm Springs, de lo más rico, aprobar una resolución, oigan esta vaina, que le van a dar una renta básica, fija, mensual, de 900 dólares a toda la persona que se registre como trans. Oigan eso, búsquenlo, a toda la persona que se registre como trans. Y oigan lo más grande de esto, sin importar nivel de ingreso. O sea, que usted puede ser rico y para tú pagar el dinero, vas a ponerme trans y me pago ese sueldo y lo pago ahí, no importa nivel de ingreso. No se lo dan a niños con cáncer, no se lo dan a pacientes con VIH, no se lo dan a envejecientes, a niños con autismo, no, a que se crea trans. Y por qué ustedes, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren hacerlo de los niños? Para abultar cifras. ¿Por qué? Porque mientras más gente se vaya a registrar como trans, van a decir, ven, no somos el 1%, no somos el 1%, somos un 10% de la población, pero no que todos estudiamos gay. El que está en la Florida arrancándose los granos y no tiene un peso, va a jalar para California. Oye, me pago en un viaje y voy a vivir con 900 dólares mensuales. Me van a tener gratis ahí, nada más por decir que soy trans. Entonces, eso se utiliza para abultar estadísticas y lograr políticas públicas enfocadas a una minoría que es real, que no pasa de un 1% y quieren ponerlo como si son el 20, 30% de la población. Y con este tipo de esquema, cualquier niño que diga, ay, mire, soy mujer, ay, sí, ya, él es trans, él es trans, sí. Niños que, como reitero, no se pueden tomar una cerveza ni conducir una licencia, pero pueden comprar sin consentimiento de los padres. Y puede ser tratamiento hormonal sin consentimiento de los padres, simplemente con una referencia de un psicólogo escolar que diga, si él se considera mujer, hay que tratarlo. Entonces, ¿para qué toda esta agenda, precisamente como les dije, para normalizar una ideología que socialmente no es normalizada ante esquemas regulares como estos? Y en las sociedades más avanzadas tampoco lo es. Tampoco lo es. Pero el problema de esto, y vuelvo a reiterarlo, es que compañías como Disney, exclusivamente dedicadas a contenido de niños, admita públicamente de que sí, el 50% de los personajes van a ser de la comunidad. Sí, porque hay que reflejarlo. Pero eso no refleja la realidad social. Y nunca la va a reflejar. Porque la evolución es progresiva. No nos involucionamos para irse para atrás. Y parte del esquema principal de la evolución es la reproducción. O sea, que por más que sea, tú no vas a poder compartir, aunque tú quieras convertir en el electrosexual como lo anormal, eso va a ser siempre la condición referencial humana. De que de ahí que tú tengas tu gusto, tú vayas, bien por ti, Dios te lo bendiga, eso no es de ahora. Eso no es de ahora, siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no se veía como una referencia anormal porque era normal. Y ahora lo han querido poner como algo especial. Y ese es el grave problema. Por eso reiteramos, cuiden mucho lo que sus hijos ven. Pónganse muchos muñequitos para que ustedes con el contenido ha cambiado. ¿Cómo de repente? ¿Qué tiene que ver un muñequito? Si la historia es sobre una princesa, sobre un reino, sobre una pelea, de que se besen entre varones, entre hembras. Eso no va a afectar la trama. ¿Por qué carajo hacerlo? Y dejar que los niños sean niños. Dejen que los niños, no se metan con los niños. Hagan todo lo que usted quiera, pero dejen los niños fuera de su alcance. Es mucho lo que ha cambiado. La plantilla de lo que los niños ven. Yo ayer estaba... Revisa los muñequitos para que se sorprendan. Yo ayer estaba viendo una serie en HBO que se llama Peacemaker y hemos llegado a lo inaceptable. Que un superhéroe sea John Cena. ¡Ah! 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 ¡Ah!